Dos muertos y un herido deja ataque armado en Colonia Paraíso 2, zona 18. Una de las víctimas murió en el lugar y otra en el hospital. Siete agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados señalados de abuso de autoridad durante un operativo para retomar el control en el correccional Las Gaviotas en julio de 2015, que se habían amotinado. Un adulto y dos menores de edad fueron sorprendidos en vía canales, a quienes se les decomisó un revólver.